Relación de respeto y colaboración ofrece Arturo Núñez a la Iglesia Católica. Villahermosa, Tabasco, 12 de junio. Convocado por la diócesis de Tabasco, que encabeza el obispo Gerardo de Jesús Rojas López, el candidato a la gubernatura por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, sostuvo un encuentro con ministros de culto de la Iglesia Católica y seminaristas ante quienes habló, entre otros temas, sobre política social. Arturo Núñez celebró que este acercamiento se haya dado con la jerarquía de la Iglesia Católica tabasqueña, sobre todo porque nunca antes había sido convocado a una oportunidad como esta, por lo que se mostró complacido por el resultado de la misma. Al término del encuentro, que se realizó en el Colegio Villahermosa y que duró aproximadamente una hora, el abanderado de la izquierda refirió que durante la reunión le preguntaron qué esperaba el de la Iglesia Católica y ella qué podía esperar de Arturo Núñez si llega a ser gobernador de Tabasco. Al respecto, comentó que como gobernador ofrecerá una relación de pleno respeto en el marco de la ley, en las tareas que realizan las asociaciones religiosas y nosotros como gobierno, así como de plena colaboración. El candidato de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, consideró que las asociaciones religiosas coadyuvan a la forja y práctica de valores, sobre todo en momentos en que el país y el Estado viven una crisis de inseguridad pública y precisamente de valores. Fueron muy atentos, hablé con toda libertad, me escucharon con todo respeto, me sentí a gusto durante el encuentro con los representantes de la Iglesia Católica de Tabasco, dijo Arturo Núñez al ser entrevistado por reporteros. Resaltó que, en el pasado, cuando fungió como subsecretario de Gobernación, le tocó el momento en que se replanteó la relación Estado-Iglesia en la reforma al artículo constitucional relativo y en la nueva ley de asociaciones religiosas, siempre en el marco de respeto y colaboración. A pregunta expresa, Arturo Núñez dijo que también se ha reunido con ministros de iglesias evangélicas y que a todas las asociaciones religiosas les expresa su respeto y colaboración.